Excelencia Personal con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí en Excelencia Personal reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio Excelencia. Hoy amigos los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco en Paz Descanse, quien nos compartirá un programa en Memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx. Y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor, por favor contáctenos en los teléfonos de excelencia personal 5682-7500. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Y qué gusto, bienvenido, doctor, querido amigo José Manuel Manzano. ¿Cómo estás? Mi estimado licenciado y amigo Gerardo Canseco, es un placer volver a compartir contigo estos micrófonos. Y me encanta el tema que has preparado para hoy, el tema que nos has sugerido, tomando en cuenta tu práctica psicoterapéutica y los correos electrónicos y la comunicación que tienes tú con nuestros radioescuchas, en tus conferencias, en tus terapias de familia o terapias de adolescentes, pues José Manuel me dice, vamos a abordar el tema de hacer hijos asertivos, hacer hijos asertivos. La asertividad con S, porque no es de acertar con C, de acertar, de tener aciertos, de atinar, de ser puntual, de tener muy buena puntería y dar en el blanco. No, no. Se trata de ser afirmativo. Que cuando digo sí, es sí. Y cuando digo no, es no. Y antes de decir sí o de decir no, la pienso muy bien y digo lo que conviene. No. Me gustaría decirte que sí, pero no. O sí. Pensé que tal vez debía decirte no, pero está bien, te digo que sí. Adolescentes asertivos, José Manuel Manzana. Mira, tenemos que asumir que la autoestima y la asertividad van de la mano. Como trabajamos en algún programa ya hace algún tiempo, decíamos, si la persona tiene una sana autoestima, hace las cosas bien, basado en valores, en virtudes. Entonces, es asertiva la persona. Y si la persona hace las cosas bien, su autoestima se va a fortalecer. Entonces, este es un círculo virtuoso de crecimiento, de maduración. Pero la mayor parte de la gente tiene una baja autoestima. Y como tiene una baja autoestima, hace las cosas mal. Es decir, es una persona no asertiva. Y cuando eres una persona no asertiva, tu autoestima va perdiendo, va siendo cada vez menor. Y entonces, te metes en un círculo vicioso de autodestrucción. Hemos dicho muchas veces que una persona no asertiva es esa persona agresiva que abusa de los demás, esa persona pasiva que se somete, o esa persona pasiva agresiva, ¿verdad? Que tira la piedra, que esconde la mano, ¿verdad? Que hace el chantaje, que se hace la víctima por las ganancias secundarias. Entonces, diríamos que una persona asertiva es una figura ideal, porque nadie, nadie es 100% asertivo. Entonces, en esta búsqueda de ese ideal que es ser asertivo, tenemos que asumir que tenemos áreas de fuerza y que esas áreas de fuerza tendrán que ser potenciadas. Y que tenemos áreas de debilidad y que esas áreas de debilidad deberán ser trabajadas, cubiertas, ¿verdad? Y muchas veces es nuestra pareja quien nos cubre eso. Muchas veces es un profesional. Muchas veces nos buscamos las manos adecuadas y las más de las veces quien nos puede apoyar en esa asertividad, pues es el creador. Por supuesto, hay una área de cada ser humano que debe ser motivada y hay otra área del ser humano que debe ser canalizada, no reprimida. Fíjate qué diocidencia, la frase de esta semana en la Agenda Excelencia Personal 2008, es una frase de Tomás de Kempis. La imitación de Cristo. La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, que dice, tú no eres más porque te alaben, ni eres menos porque te critiquen. Eres lo que eres ante Dios, ni más, ni nada menos. Es una frase que me encanta, es una frase que mi hijo Rodrigo tiene pintada en una de las paredes de su closet. ¿En serio? Sí, así es que es una frase que me dice muchas cosas y que además me recuerda a Rodrigo que ahora anda de viaje. La diocidencia, hermano. Tú no eres más porque te alaben ni eres menos porque te critiquen. Y esto tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con la asertividad. Y si yo voy a hacer cosas para que me alaben, híjole, voy a decir que sí cuando debo decir no y voy a decir que no cuando debo decir sí. Sí, Anselm Grum dice, tú tienes dos opciones, andar buscando, darle gusto a la gente o hacer bien tu trabajo. Pero no se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. O le das gusto a los demás o haces tu trabajo bien. Tendríamos que hacer bien nuestro trabajo. Eso es lo fundamental. Por eso el Kempis dice, eres lo que eres ante Dios, nada más ni nada menos. Y cuando queremos ser más ante los demás, cuando buscamos el aplauso, cuando nuestro leitmotiv, cuando nuestro motivo básico de existencia es ser aplaudidos, ser alabados, ser admirados, alcanzar la fama, pues somos unos farsantes. Por eso es contracultural decir, me vale gorro lo que piensen los demás. Es contracultural decir, hay dos opiniones importantes, la de Dios y la mía. Y los demás, los demás que resuelvan sus asuntitos. ¿Y qué opinen? Lo que quieran. Lo que quieran. Y lo que puedan opinar. Pero tus opiniones no me van a manipular. ¿Cuántas veces nos sacan un sí a través de esto? Mira, el otro día en un desayuno muy interesante, con viejos compañeros de trabajo, quienes fuimos compañeros de trabajo. Imagínate, uf, hace 30 años, en el sexenio López Portillo, no digo más, fue una delicia, éramos 16 ex-condisípulos, más algunos otros que eran los hijos, algunos hijos que estuvieron muy metidos en varias actividades. Bueno, y alguien dijo, es un poco impresionante la cantidad de loquitos que hay en la Ciudad de México, y se comentaron anécdotas, ¿no? Y otros que se hacen loquitos, agregó alguien más, como el señor aquel que llegaba a cada dirección, con cada director, con cada jefe de departamento, hacerle un rollo, pedía audiencia, bueno, se le concedía audiencia con el secretario particular o directamente, si se podía, y a todo el mundo le planteaba el mismo rollo, y su objetivo era sacarle 700 pesos a cada uno. ¿Y a cuánto se lo sacó? A varios. A varios se lo sacó porque no eran asertivos, porque no decían, disculpe, pero mi función es control de procesos, mi función es administrativa, mi función es otra, y usted está viniendo a mi oficina con un asunto eminentemente humano, y discúlpeme, pero yo lo atendí en función de mi trabajo, aquí en mi oficina, y no me busque en mi casa porque, bueno, porque pues en mi casa no hay una relación personal de amistad, es decir, una persona asertiva no se deja chantajear emocionalmente, híjoles que qué dirá, a lo mejor armó un escándalo. Y había otro loquito que tenía 70 denuncias levantadas ante el Ministerio Público, contra 70 empleados públicos, porque no le habían atendido en su planteamiento muy personal, no sé si me explico. Sí, muy bien. ¿Qué hay ahí? Una perversión por falta de asertividad, el poder público también se pervierte, mucho por la vanidad, y mucho por la soberbia, y mucho también, por supuesto, por la avaricia. Adolescentes, asertivos, el tema con José Manuel Manzano, aquí en Excelencia Personal. Excelencia Personal te ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID, recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo, con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiérelo. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página, www.excelenciapersonal.org.mx O bien, llámanos al 5682-7500. Muy buena la frase, como siempre, de Gaby Muñoz, y nos conecta con este tema, por supuesto. Los hijos deben saber, y esto se tiene que aprender adentro del hogar, que son valiosos y que sirven para algo. Oye, José Manuel, pero no debemos engañarlos, tratando de hacerles creer que sirven para todos, para todo. Que pueden ser genios de la música, como genios de la física, o de la matemática, o de la historia, o de las ciencias sociales. Sí, reconocer y adular son dos cosas totalmente distintas, y la adulación resulta mucho más perjudicial. Entonces, tenemos que asumir que los padres somos responsables de cuidar la autoestima de nuestros hijos y procurar volverlos asertivos. Lo que pasa es que las personas quieren volver a sus hijos asertivos en la adolescencia. Gerardo, es tarde. Ya es tarde. ¿Verdad? Se encuentra, la asertividad de la adolescencia se encuentra apoyada en su historia, en su infancia. Por eso Freud dijo, infancia es destino, o todo sucedió en la infancia. La infancia es la época en que los padres promueven los hábitos del éxito, que hemos hablado mil veces, disciplina, trabajo, estudio. La niñez es donde se aprenden los valores. La adolescencia ya tiene que venir con una serie de conocimientos, con un acervo, que le permita asumir que es la etapa de la adolescencia. Y para mí, la etapa de la adolescencia es la etapa de los sueños. Todo chico que no es un idealista en su adolescencia, es un bicho. Todo adulto que sigue siendo idealista es alguien que está fuera de tiempo y que está fuera de lugar. Es verdaderamente un tonto. Sí, sí, que sigue siendo utópico, ¿no? Claro. Que quiera cambiar al mundo. Hay un momento para la utopía y hay un momento para el trabajo, para llevar las cosas. Entonces, si los padres hacen a sus hijos responsables y la responsabilidad es la habilidad para responder y no obedientes, que es sometimiento, ¿verdad? Pues tenemos que asumir que obediente y estúpido son sinónimos porque son dos personas que no piensan, que simplemente actúan. Entonces, si tú me preguntas... Oye, pero ya me metiste en una broncota. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los franciscanos hacen tres votos, pero también yo los hice cuando me casé con Mariana. Yo también. Pobreza, obediencia y castidad. Y los cartujos tienen cuatro, silencio. No, ese sí está peor. Los castrados lo tenemos. Ah, caray. El silencio no quiere decir que nos callemos todo. Lo que sucede en pareja se queda en pareja. Hablar de las broncas de pareja con otras personas es una traición. Así hay que tenemos un voto de silencio. Bien, bien. Tú de tu familia puedes decir lo que quieras, pero de la mía no. Y de pobreza porque lo mío no es mío, es de ambos. Por supuesto, porque es en las buenas y en las malas, ¿no? Y de castidad, no, no, porque no vamos a tener hijos. No, no, no. Castidad no quiere decir abstenerse. Sí. No, no, no. Castidad quiere decir hacer lo que se debe hacer con la propia sexualidad. Tú y yo hemos decidido compartir como pareja, pero eso no quiere decir que nuestra sexualidad esté abierta a todos mundos. Eso hiciste con Mayela. Por supuesto. Y eso hice yo con Marianela. Y además de estos cuatro votos de castidad, de pobreza, de obediencia y de silencio que es importantísimo y casi nadie lo conoce. ¿Verdad? ¿Cómo voy a querer que quieran a Mayela en mi casa si hablo mal de ella? No, pues claro. Oye, ¿y la obediencia? La obediencia es cuando tú tienes la razón, yo, sin servilismo, reconozco que tienes la razón y te obedezco. Sigo tu guía como te tocará hacerlo a ti conmigo cuando yo la tenga. Tiene que ser recíproco entre el varón y la mujer. Absolutamente. Entonces, si el ser humano es responsable, ¿de qué es responsable un adolescente? De su cuerpo. Perdón, eh, por esta discreción, pero decías que no hay que ser hijos obedientes. No, hay que ser hijos responsables. Bueno, pero también obedecer es parte de la responsabilidad. Exactamente, pero no es una obediencia ciega, es una obediencia... No hagamos hijos sumisos. No, pero la obediencia desde el punto de vista de un ser humano que reflexiona y que decide qué tiene que hacer y que alguna vez le tendrá que decirle a su padre, padre, yo no soy tu cómplice. Mamá, yo no voy a engañar a mi padre o mis hermanos. Las relaciones de ustedes son de ustedes, pero no me hagas tu cómplice. Y mucho más de los padres para los hijos. Tú sabes que los padres en un caso extremo nos podemos convertir en la conciencia de nuestros hijos, pero nunca los vamos a convertir en sus cómplices. Entonces, ¿de qué va a ser responsable el ser humano, el adolescente, de su cuerpo, de los alimentos que toma? Y tenemos, como tú decías, en alguno de los programas graves problemas de obesidad. ¿No estás siendo responsable de su alimentación? Oye, y algo también que a veces descuidamos, casi siempre descuidamos, en la asertividad de nuestros hijos, desde pequeño decirle, bueno, desde la preadolescencia, hija, hijo, tú eres el único dueño de tu sexualidad, ¿eh? no soy yo, ni tu mamá, ni tu novio, ni tu novia, ni televisa, digo, perdón, ni la televisión, ni la seducción, no, 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 tú tienes que decidir lo que vas a hacer con tu sexualidad, nada de que naciste siendo puñal, o que naciste siendo, no, 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 aguas, 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 te puede atraer, cualquier cosa te puede resultar atractiva y te puede resultar excitante sexualmente, cualquier objeto sexual, cualquier objeto de disfrute, pero eso no quiere decir que estás desviado, si te desvías, es asunto tuyo, es responsabilidad tuya, eres dueño de tu sexualidad, y de otras cosas que vamos a mencionar después de una pausa. Tenemos paquetes para toda la familia, como el que sirve para reforzar tus defensas, te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos, todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos, consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. José Manuel, ¿qué más acerca de esto? Cuando estábamos hablando de ser responsable de tu cuerpo, estamos hablando de tu alimentación, de las horas que duermes, de si tienes o no tienes adicciones, ¿cómo cuidas esta máquina que es casi perfecta? Bueno, pero también eres responsable de tu mente, de tu nivel intelectual, y en este país leemos dos libros en promedio, y uno de esos es de la Fox, de la Gloria Trevi, o el libro Vaquero. Imagínate cómo está la responsabilidad del chico de su nivel intelectual. El chico es también responsable de su corazón, es decir, de sus actitudes, de sus emociones, de sus sentimientos, de su afectividad. De su enamoramiento. Claro, del control de sus pasiones y sus emociones. El chico es responsable de su espiritualidad, y yo te puedo asegurar que tú a la mayor parte de nuestros adolescentes les hablas de valores y le pides que te definan los valores y no los conocen, Gerardo. Y si un chico no ha sido educado en valores, no puede ser asertivo. Y los valores son teoría. Entonces, ¿qué tengo que hacer con los valores? Convertirlos en virtudes que son conductas. El chico tiene que tener una vida virtuosa. La madre y el padre que están enfermos, que son personas mayores, se preguntan por qué su hijo no viene a ayudarlos. Pues porque ellos no le educaron. Lo educaron para recibir y le dieron todo lo que pudieron, pero no le enseñaron a dar. Los hijos tienen que aprender a dar y a recibir. A ser comunitarios. Por supuesto. ¿Verdad? A mejorar esa vida, esa familia. Como tú dices, generalmente, Gerardo, la familia es esa comunidad de amor. ¿Verdad? Como dice excelencia personal, triunfar es hacer triunfar a los demás. Bueno, el prójimo, el próximo es el cercano. El que tiene que triunfar es mi hijo. Esa responsabilidad es mucho mayor que otras personas, aunque tenga responsabilidades sociales, ¿no? La responsabilidad de su sexualidad. Tenemos que informarles a los chicos que hay muchísimas enfermedades incurables a nivel viral, a nivel fúngico, hongos, a nivel bacterial. Y a nivel mental. Por supuesto. Y no tienen que pensar que la enfermedad sexual es solamente el SIDA. Está la clamidia, el papiloma, el herpes genital. Hay una gran cantidad de enfermedades. Hay que advertirles a los chicos, ¿verdad? Entonces, a la medida que hacemos eso, ¿de qué es responsable el adolescente de sus relaciones humanas, de cuidar a sus compañeros, de tratar bien? Yo a mis hijos me he cansado de decirles, cuida los sentimientos de tus amigos y de tus amigas y de las chicas con las que sales, porque la vida lo cobra todo. Tú eres responsable de tus relaciones humanas. No te sometas a nadie, no te humilles, no seas servil, pero tampoco seas tiránico, abusivo con los demás. El chico tiene que ser responsable de crear vínculos de amistad, porque la amistad, decía Cicerón, solo es posible entre gente buena. Y en su momento adecuado, crear los vínculos de amor, saber dar ese paso del enamoramiento al amor. El chico es responsable de su vida social, se tiene que rodear de gente positiva, se tiene que rodear de gente valiosa. El chico tiene que ser responsable de su comportamiento social, de no tirar basura, de no agredir a los vecinos, de no hacer escándalos, de no pasarse de listo, de tratar bien a la muchacha que trabaja en casa, a la empleada de la escuela o del lugar donde asiste. Estamos llenos de adolescentes prepotentes, que hacen lo que se les antoja. El chico tiene que asumir que no toda su vida va a ser adolescente, que se tiene que preparar para su vida ocupacional, para su vida laboral. Los chicos dicen, bueno, lo importante son los conocimientos. No, hijo, no son importantes los conocimientos. Las calificaciones son muy importantes. Tú podrás saber todo, pero si no apruebas, si no te dan una calificación aprobatoria, te quedas en el año otra vez. Entonces, son importantes las calificaciones, primero, para pasar de año. Segundo, para demostrar que estudias. Tercero, para conseguirte un trabajo. Cuarto, para conseguirte una beca. Son importantes los conocimientos para hacer el trabajo que te vas a buscar. Para no hacer el ridículo cuando te den la beca y puedas estar al nivel de los estudios que vas a cursar. Claro. Para hacerte una mejor persona. ¿Por qué? Porque la verdad es poder, porque la información es poder. El chico tiene que aprender a responsabilizarse hoy de su vida de estudiante, que es su ocupación de hoy, para que en el día de mañana sea un buen artesano, un buen profesionista, lo que él decida hacer. Quiere decir que para tener hijos asertivos, nadie mejor que los papás, claro, también los profesores, para darle a ese hijo, a ese alumno, las herramientas que le permitan aprender a decidir, porque en última instancia el tema de la asertividad es un tema de la voluntad, pero también de la interleyere, también de ser inteligente. ¿Cuándo me conviene decir sí? ¿Cuándo me conviene decir no? sin dañar a los demás, triunfar es ser triunfar a los demás. Tomo en cuenta tus intereses, pero también los míos, y no me sacrifico por ti para luego chantajearte, para luego culpabilizarte, para luego quererte controlar a través del temor y de la culpa. No, 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 no. Si digo está bien y cedo y te obedezco, Marianela, es porque reconozco que tú tenías razón. Si te pido que tú en este asunto sedas, es porque considero que va a ser un bien común mayor el que vamos a lograr si optamos por mi propuesta en lugar de optar por la tuya, buscando pues una conciliación y entonces no hay conflicto, entonces no hay lucha por el poder y puede haber una asertividad cuando las relaciones entre personas buenas, dice Cicerón, se puede dar la amistad, pero si no hay bondad en ella y en mí, pues cómo podemos hacer hijos asertivos, cómo podemos dar a nuestros hijos las herramientas para que ellos lleguen a ser asertivos, José Manuel. Es tan complicado hacer a un ser humano asertivo que la asertividad depende de la educación y la educación es un trabajo de los padres, pero la asertividad depende de la instrucción también, del nivel cultural del muchacho y es un trabajo tan, tan grande que quién, quién está ahí, las guías espirituales, llama a los pastores, llama a los sacerdotes, llama a los rabinos, tienen la obligación de instruir al muchacho en una religión real, verdadera, sin tabú, sin prejuicios, auténtica, no en una religión de miedo, sino en la verdadera religión la que nos enseñó el creador, cualquiera que sea tu concepto, educar, hacer a un muchacho de manera asertiva, instruir a un muchacho en la escuela, ese profesor que verdaderamente va a ganarse el salario porque está enseñando a sus alumnos, los está preparando para enfrentar la vida, que no es barco ni es tiránico, que es una persona que verdaderamente está interesado en darles la mejor información a sus muchachos, es una educación que damos los padres y los abuelos, es una educación que compartimos con los amigos al buscar gente de un buen nivel, gente cultural, entonces, hacer un muchacho asertivo implica respetar su autoestima, implica darle información en cuanto a la educación y en cuanto a la instrucción, pero sobre todo lo que tú dices toda la vida, el ejemplo es un consejo en silencio, eso es importantísimo Gerardo Canseco, es un mandato, dime que otro sentido tendría excelencia personal si no fuera instruir, yo sé que ni tú ni yo pretendemos educar a nuestro auditorio, ellos tendrán que educarse solos, pero queremos compartir esta información que tú y yo hemos ido recopilando por la vida y que ni siquiera es nuestra, porque los conocimientos generan dos obligaciones, compartirlos y usarlos. Cualquier comunicador, pero sobre todo cualquier profesor, pero más aún cualquier padre o madre de familia, ha de asumir la promesa de educar, prometo educar, por lo tanto estoy comprometido, de ahí viene compromiso, el compromiso del maestro, el compromiso del sindicato de la educación, maestra, profesora, el Baester Gordillo y todas las sindicatos, el número tal y tal y tal disidentes, el compromiso del maestro es educar. Mientras los partidos no se conviertan en lo que tienen que ser servidores, mientras los sindicatos no se conviertan en lo que tienen que ser servidores de sus empleados y no explotadores y abusadores, mientras las empresas importantes de este país no se alejen de la corrupción, y estoy hablando de petroles, de Comisión Federal de Electricidad, y estoy hablando de la minería, estoy hablando de esto, no vamos a llegar a ningún lado. Cuando un chico llega adolescente tiene que haber iniciado hacía mucho tiempo su educación y su instrucción, tiene que llegar ya con un apoyo, ¿verdad? Ese es el trabajo que el ser humano realiza todos los días de su vida, elevando su nivel intelectual y elevando su nivel de conciencia. Si te sientes cansado y con poca fuerza, lo que necesitas es nuestro paquete Vitalidad Total. Este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad, especialmente con un multivitamínico completo, proteína que incluye enzimas y nutrientes esenciales y probióticos para desintoxicarte. Además, las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión. Visítanos o llámanos, en Excelencia Personal estamos para servirte. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Queridos radioescuchas, aquel viejo cuentecillo tan mexicano del niño y el viejito, el niño y el abuelito que van caminando con el burro y ahí van los dos caminando y pasan unos, se cruzan con unos caminantes, está bien, y escucha el viejito que dicen, ah, qué viejito tan menso. Ahí va el burro feliz, sin que, de flojonazo, en vez de, hombre, pues, subirse el viejito que apenas puede caminar, caray. Bueno, pues, se tiene el burro y se sube el viejito y al rato se cruzan con otros caminantes. Hijo, qué talante del viejito este, man. Ahí va el pobre chiquillo corriendo porque no alcanza los pasos del burro y haciendo un esfuerzo que, pobre niño, baja de ante. Para el burro, el viejito, y sube al niño y ahí va él caminando. Y otros paseantes se cruzan y dicen, mira nomás, qué viejito tan burro. Ahí va el niño que está jovencito lleno de energía, por eso los hacen inútiles a los niños. Ahí va el niño trepado muy a gusto en el burro y el pobre viejito arrastrándose. ¡Uh, qué caray! Pues se sube el viejito al burro y ahí van el burro cargando al viejito y al niño y otros paseantes dicen, mira, qué infames, mano, pobre burro, tiene la panza panda, caray, que se turnen. Híjole, ¿cómo ves, José Manuel? el viejito, pobrecito, no tenía asertividad, tomaba decisiones tratando de darle gusto a los demás. Tú puedes opinar lo que se te dé en la gana, y que opinen lo que se les dé la gana. Yo voy a decidir y a lo mejor nos turnamos y a lo mejor le damos un descanso al burro. No, ¿para qué, hombre? El niño no pesa casi nada. Que piensen lo que quieran. Aquí, mi opinión es la que cuenta. Asertividad. José Manuel Manzano. Sí, lo hemos dicho muchas veces. Asertividad es darle gusto al creador y darnos gusto solos. Darle gusto a los demás es imposible y además inútil. Entonces, cuando estamos hablando de la asertividad en los jóvenes, los padres, los educadores, los sacerdotes, todos los que tenemos a nuestro cargo, hijos, muchachos, niños, tenemos que asumir que la asertividad de un joven depende del apoyo recibido en las etapas tempranas de la vida. El bebé empieza a tomar todo lo que necesita para nutrirse física, afectiva, intelectual, espiritualmente, desde el vientre materno. Desde ahí empieza el trabajo. Entonces, decimos que son los valores convertidos en virtudes los que le dan al joven o a la joven la asertividad. No podemos esperar a que sean adultos para que aprendan una religión. no podemos esperar a que sean adolescentes para que aprendan valores, para que se conviertan en personas virtuosas. Eso empieza todos los días de la vida, desde que el niño empieza a mamar la leche del seno materno, desde ahí empieza a mamar lo que él va a hacer desde el punto de vista afectivo, intelectual y espiritual. Entonces, una vida que no es virtuosa, no es digna de ser llamada vida humana y no es digna de ser vivida, dice Platón. Es una frase que a mí me encanta y que cada día nos tenemos que preguntar ¿qué hice bien hoy y qué hice mal? Ese examen de conciencia que nos enseñaron en el catecismo que me permite ir corrigiendo los errores y que permite ir reforzando mis conductas positivas. ¿Verdad, Gerardo? Entonces, yo te lo digo, si queremos hacer a los adolescentes personas asertivas, eduquémoslo, instruyámoslo. El tiempo que tú no le dedicas a tu hijo cuando es pequeño para educarlo y instruirlo es el tiempo que vas a necesitar cuando sea adolescente o adulto para resolver todos los problemas en los que se va a meter por falta de asertividad, por falta de educación y por falta de responsabilidad. Y el tiempo perdido hasta los santos lo lloren. Dijo alguien por ahí, no recuerdo quién. Yo tampoco. Pero es una buena frase. Así que... Judith Biorz al hablar del tiempo perdido dice, no podemos evitar, no podemos rescatar el tiempo que hemos perdido. Por supuesto, pero sí podemos rescatar el presente y sabemos que sólo podremos tener hijos con asertividad si desde pequeños les damos también los medios para que vayan desarrollando la virtud de la fortaleza. No hay asertividad sin fortaleza. No hay asertividad sin confianza y sin confianza propia en sí mismo. Y esa no se puede lograr ni con golpes ni con humillaciones, sino con amor y disciplina. Volvemos. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. ¿Qué más, José Manuel, en relación con esto de adolescentes asertivos? Ahora que tienen el reto los jóvenes mexicanos, todos los adolescentes de las drogas, de las adicciones, todas las formas de drogadicción que conoce la humanidad, nos las están prodigando el capital norteamericano. Porque no le echen la culpa a Perú, a Colombia, a Bolivia, a México, a los campesinos, por favor. Es el gran mercado que, pues, obviamente, al llegar a dañar tanto a Estados Unidos, dijimos desde hace 20 años aguas México porque van a pues a fijarse en el mercado secundario al sur del río Bravo y nos la vamos a ver muy difícil con nuestros jóvenes, jóvenes asertivos, no caen en drogas, José Manuel. Así es. Estamos viendo una guerra en la que no somos más que simples espectadores entre el narcotráfico institucionalizado de los Estados Unidos a todos los niveles de gobierno y a todos los niveles de la sociedad norteamericana y el narcotráfico no institucional hinchado en México. Es una guerra de narcotraficantes, unos institucionalizados y otros no, pero es una guerra. Es una guerra que me perdonarás porque puedo sonar pesimista, pero la guerra de las drogas está prohibido, está perdida a nivel sociedad, pero no a nivel familiar. Como tú dices, Gerardo, hacer a los hijos asertivos los salva de las adicciones. Hacer un hijo asertivo es saber qué le conviene y qué no le conviene y eso viene mucho de los padres. ¿Por qué tenemos el problema de alcoholismo que tenemos entre los adolescentes? Pues porque tenemos ese problema de alcoholismo entre los adultos. Claro. Si las relaciones más importantes de un muchacho, las llamadas relaciones básicas son las relaciones que tiene con su madre en primer lugar y en segundo lugar con su padre porque la figura materna es siempre más fuerte, nos guste o no a los varones, ¿verdad? Entonces, en esas relaciones que tengo con mi madre y mi padre surgen las llamadas conductas arquetípicas. Las conductas arquetípicas son las conductas de imitación estralógica. O sea, no las pienso, simplemente las imito. Y esa conducta arquetípica que es siempre conductas extremas o hago lo mismo que mi padre o hago lo opuesto y entonces si el padre es un alcohólico, el hijo es alcohólico o abstemio. Uno de ellos se embriaga en alcohol, se ahoga en alcohol, ¿verdad? Y el abstemio tira 5.000 años de cultura vitivinícola a la basura creyendo que es una virtud. La verdad está en el justo medio. Y que es muy divertido. Yo me tomo el alcohol, no el alcohol me toma a mí. Y no tomo porquerías de esas que hace 20 años ni los albañiles querían y que ahora se han bebido, convertido en bebidas de calidad. ¿Por qué? Pues porque la economía está más fastidiada. No, hay que saber tomar algo que valga la pena. No es lo mismo tomar esos alcoholes casi etílicos, esos casi industriales que nos venden a tomarse un buen vino, a tomarse un buen licor que valga la pena, ¿verdad? A disfrutar de algo que vale la pena. Entonces, ¿cómo están las conductas arquetípicas de nuestros hijos? ¿Qué están aprendiendo de nosotros? ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Verdad? Entonces, el hijo aprende con su padre las conductas arquetípicas y la hija con su madre. El hijo resuelve con su padre el complejo de Edipo y la hija resuelve con su padre el complejo de Electra. Entonces, si estas conductas básicas vienen viciadas, si los ejemplos que están recibiendo son negativos, si los chicos no reciben ese amor, ese apoyo, esa ternura, esa orientación, ¿de dónde van a salir adolescentes asertivos? Si los niños no fueron asertivos, olvídate, no vas a tener adolescentes asertivos. Y si no tienes adolescentes asertivos, no tienes de dónde sacar adultos asertivos. La adolescencia no es una etapa de rebeldía, como se ha dicho, es una etapa de individualización. Claro, de identificación. El muchacho se tiene que identificar y después de 12, 13, 15 años de comer cuando su mamá tenía hambre, de taparse cuando su mamá tenía frío, de relacionarse con quien sus padres le permitieron, de ir a la escuela que le escogieron, el chico que al nacer le cortaron el cordón umbilical y cada quien se fue por su lado, emocionalmente ha seguido siendo dependiente. Y es el momento de individualizarse. El muchacho no es rebelde, tiene una profunda necesidad de individualizarse. Si le permitimos individualizarse sin cometer excesos, el chico se va a convertir en asertivo. Pero hay un peligro muy grave que en esa búsqueda de individualización él puede caer muy fácilmente en la trampa de convertirse en un changuito imitador de las modas que han impuesto los gringos, del grafitis, de la moda de arruinar su cuerpo con tatuajes indelebles, de ponerse como los africanos un arillo en la nariz como los bueyes de mi abuelito o en las orejas y ponerse en el ombligo y en las tetillas y hacer muchas cosas que, ay, porque lo hizo Britney Spears, porque lo hizo Michael Jackson, porque lo hizo no sé quién y porque todos los cuates, todos mis cuates lo hacen. Ahí no hay proceso de individualización. Ahí hay un proceso de masificación. Eso no es búsqueda de autonomía. El chico no ha pasado por la etapa de la dependencia infantil a la dependencia adolescente, a la dependencia social. No, el adolescente ya tiene que estar en niveles superiores. El adolescente tiene que aprender a discernir. Eso es ser asertivo. ¿Qué es lo que le conviene o no le conviene? Me puede atraer ponerme un tatuaje, pero ese tatuaje puede ser que yo me enamore de una chica más tradicional y diga yo no salgo con tatuados o que no me den un trabajo. ¿Por qué? Pues porque las personas que dan trabajo son personas más bien conservadoras. El chico tiene que asumir cuáles son los riesgos que toman. Y darse cuenta de que los tatuados, bueno, todos los criminales que aparecen y narcotraficantes y violadores y secuestradores, todos están tatuados. Y a muchos asaltabancos, al baboso este que agarraron porque robó un banco, pues lo agarraron simplemente por el tatuaje que traía en el brazo. Si no, no lo detienen. Quedó registrado en una cámara. Bueno, pues los delincuentes que ojalá se tatúen en la frente para que sean inconfundibles, pero los hijos que no tienen como proyecto debido a ser delincuentes ni meterse al crimen organizado, pues que la piensen y que no caigan a depender buscando su independencia, dejar de depender de la autoridad conocida de sus padres y pasar a depender de la autoridad manipuladora desconocida de los jerarcas del crimen mundial, del crimen organizado y de la mentira instituida en el mundo del siglo XXI. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco este programa de hoy. Verdaderamente, como les decía al comienzo, son valores universales, son valores que no pasan de moda, que nos vaya, sigue avanzando la vida, sigue avanzando los años, pero nos ayudan profundamente a ser mejores personas, a ser mejores versiones de nosotros mismos y de verdad que nos invitan profundamente a la reflexión. Les recuerdo, compartan este programa en sus redes sociales, denle me gusta, denle like en Facebook, denle compartir para que otras personas puedan acceder a esta información si les parece de utilidad y lo mismo los invitamos nuevamente a que visiten su casa electrónica www.excelenciapersonal.org.mx Les recuerdo el teléfono de excelencia personal 56 82 75 00 en esta ciudad de México y nos escuchamos en otra emisión de excelencia personal. Hasta mañana. excelencia personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Cansecco. Excelencia personal. Es una producción de calidad en tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!